Si me hubiera tocado a mí la suerte de Lorenzo Barquero, que se lo tragó la sabana, yo hubiese estado de acuerdo. Si alguien me hubiera preguntado a mí, ¿quieres tú el destino de Lorenzo Barquero? Quedarte allá lejos, en el cajón de Arauca pureño, hasta que te seque el tiempo, y te vuelva terrón, y te vuelva tierra, y te vuelva agua de esta sabana. Yo diría sí, sí, mil veces sí, porque amo esta tierra. ¡Viva la pure! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! Permiso mi comandante para hablar con alegría de la arte, de su presencia que ilumina cada día a las trincheras de la patria en toda su geografía, para que la lucha siga como en fuerzas todavía. Y la muerte perdió su tiempo creyendo que ganaría, la pelea con un gigante llamado Hugo Chávez Fría, pero el amor de su pueblo desplegó su artillería, y la hizo prisionera castillando su osadía. La herencia del comandante será siempre nuestra guía eterna, por sobre el tiempo inmortal de rebeldía, conectada con el pueblo en perfecta sintonía, pa' que le sirva de aliento y le dé más valentía. Por los llanos de la historia fue domando la utopía en el potro vigoroso de su gran sabiduría, enlazando con su soga el triunfo en la lejanía, pa' vencer la adversidad durante la travesía. La herencia del comandante circunstancias sombría, puntero en el sufrimiento blanco de fusilería, insobornable en el lance, certero en la puntería. En la que su cabañiva el coraje y la hombría, en el cinto le colgaba la espada y la teoría, que manejaba en pantalla con destreza y maestría, arrojando al enemigo con su firme bizarría. Un hombre como el gigante no va a nacer todavía, con la culpa generosa que en el corazón tenía, donde nunca se alojó ninguna vellaquería, porque en su pecho llevaba al cristo de compañía. El fuerte de la montaña la sirve de ranchería, es el puesto de comando de todas y su altería, y a las cuatro y veinticinco la salva de artillería, nos recuerda que Hugo Chávez sigue vivo cada día. Gracias. 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 Gracias.